¿A qué se va a llevar? O le puedo dar 10.000 colores de cura en la lindísima tienda de aquí, en Santana, que se llama... ¿Cómo se llama la tienda de nuestro amigo? ¿Cómo se llama la tienda de nuestro amigo aquí en Santana? Tiendas del patio. Nada se me ha ayudado. Lo que usted quiera, le podemos dar un certificado de Tiendas del patio o a los de sus mujeres que quiera. A la una, a las dos, ¿por qué no tiene el certificado? ¿Quiere el certificado? Ahorita le hacemos el certificado para que el coche se le lleve. Ella se va a llevar el certificado de Tiendas del Parque por 10.000 colores para que lo vaya a cambiar allá, ¿verdad? La gente linda de Tiendas del Parque que nos dio ese lindísimo premio. Esto es la feliz y feliz ganadora. Felicidades. 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 ¿A dónde está la tienda?